¿Qué es el presidente Juárez? Juárez, el patriota que nació en esta misma sierra oaxaqueña, es la columna que sostiene a México. Aquí inició la lucha que derrotó al imperio francés y sus aliados internos, la derecha entreguista y retrógrada, que siempre ha querido un México de privilegiados y excluidos. Por eso hoy rendimos homenaje al presidente Juárez, al estadista excepcional que venció a la reacción y al oscurantismo, cuando dos proyectos diametralmente opuestos se disputaban el destino de México. Soberanía o claudicación. Pero también celebramos el natalillo del hombre que con visión de futuro nos dejó los instrumentos para vencer esas fuerzas de la reacción cuantas veces sea necesario. En esta emotiva ceremonia depositaremos la prenda floral y develación de la placa del constructor del Estado Nacional y padre de la Reforma Liberal. Una reforma que abrió paso al México moderno. ¡Viva el país! ¡Viva el país! ¡Viva el país! El respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Pablo Juárez García. La una, a las dos, a las tres. Esta placa dice Honorable Ayuntamiento Constitucional, Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. Trenio 2011-2013 Quisiera que se me juzgara no por mis dichos, sino por mis hechos. Mis dichos son hechos. Benito Juárez. Ciudadanos Germán Simán Carautista, Presidente Municipal Constitucional, 21 de marzo del año 2012. Muchas gracias. 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 Aplausos.